Pero, Álvaro, que haya sido la primicia de nuestro medio esta mañana en la nota que hicimos de tu precandidatura, lo entiendo así, a la gobernación por parte del movimiento del socialismo. Contanos, por favor. Gracias, saludos, Liliana, Rodrigo, gracias por el espacio. Estamos aquí desde el despacho del municipio de Oriondo. Sí lo habíamos anunciado dentro del MAS. El MAS es un partido que representa o es un instrumento que representa a sectores y, bueno, hay también otros precandidatos. Simplemente hemos manifestado que ya hemos recibido apoyo de algunos sectores para ser precandidato y, bueno, serán los sectores sociales que en su momento definan si somos o no somos candidatos. A diferencia de otros partidos que su definición es más sencilla porque, como dicen comúnmente en la época electoral, ellos son dueños de la lapicera y se inscriben e inscriben a los que quieras. En el caso del movimiento del socialismo requiere de la aceptación, el apoyo que te vaya a brindar los diferentes sectores. Tenemos importantes apoyos que nos permiten ser, en esta primera instancia, precandidato del movimiento al socialismo. En unas internas se podría decir de esta manera, Rodrigo y Liliana. Se entiende, se entiende eso, Álvaro. Se entiende que hay varios precandidatos. No sé si ya lo ha anunciado, pero se ha hablado mucho de Walter Perrupino. Bueno, por ejemplo, esta mañana daban el nombre también del exrector que fue candidato, el amigo Cabrera, ¿no es cierto? ¿Hay otros nombres dando por ahí la vuelta? Escuché por ahí, ¿no? De Cortés también escuché por ahí. Cortés, pero para la alcaldía yo he escuchado. De Lalo Cortés he escuchado para la alcaldía, pero no estoy seguro, la verdad. ¿Tú has escuchado otros nombres por ahí de tus posibles finales? Sí, pero Rodrigo, porque nosotros tuvimos una noticia que en Santa Cruz no iban a aceptar invitados, ¿no? Para candidatear. No sé cómo va a ser y cómo van a... Ahí, bueno, por ejemplo, Cabrera quedaría fuera, pero a ver, exactamente, ¿qué es lo que están discutiendo, Álvaro? Bueno, en realidad, Rodrigo, va a haber una reunión que va a ser en el departamento de Cochabamba este sábado 21, donde se va a dar de alguna manera un lineamiento en cómo vamos a trabajar para la selección de los candidatos, ¿no? Entonces, ahí se va a definir cuál va a ser el mecanismo para seleccionar a nuestros candidatos. Y eso es lo que se va a llevar adelante, reitero, el día sábado en un ampliado nacional del MAS, donde va a estar nuestro presidente y quien va a dirigir es el presidente del partido, que es el expresidente Evo Morales. Entonces, él va a ser el que dirige este evento, ¿no?, ya que es el presidente del partido. Y ahí vamos a definir el lineamiento, Rodrigo y Liliana, para ver. Sin embargo, habíamos manifestado que existía esta posibilidad y yo quiero agradecer a todos esos sectores sociales que me están dando el apoyo para estar en esta primera etapa de preselección. Escúchame, Álvaro, pero para que la gente la tenga bien clara, no es que el 21 se elige candidatos. El 21 recién se dan los lineamientos para elegir candidatos, es lo que estoy entendiendo. Así también entiendo yo, Rodrigo, ¿no? Entonces, ahí se va a definir cómo se va a seleccionar a los candidatos para que vuelvan a sus regiones y en sus regiones definan ese mecanismo, ¿no?, de cómo se va a seleccionar a los candidatos, tanto a gobernadores, tanto a alcaldes, asambleístas departamentales, concejales y concejalas de cada departamento. Ahora, como precandidato, que ya lo has anunciado, yo te pido muy cortito, porque sabes que el tiempo es oro acá y lo tenemos después a Johnny Torres, que es otro candidato, pero en este caso a la alcaldía. Escúchame, muy, muy cortito, si fueras nominado candidato al MAS, candidato a gobernador al MAS, dime tres cosas que serían tu propuesta, pero muy corto, no quiero que nos aclaramos, no podemos, pero a ver, ¿cuál sería la esencia de lo que tú querrías hacer como gobernador de tarifa? Bueno, corto, aunque la pregunta es compleja para hacerla corta, sin embargo, reactivaría primero la economía, eso quiere decir evitar la cantidad de proyectos paralizados que existen en el departamento, uno, segundo, buscaría la unidad entre el departamento, que no existe esta diferencia entre provincias y ciudades capitales o municipios preferentes por el color partidario para unir al departamento, y tercero, buscaría la reactivación económica a través de dejar la dependencia del gas. Son los tres temas que trabajaría y van a ser parte seguramente de la propuesta, en su caso, cuando llegamos a ser candidatos. Reactivar los proyectos, buscar la unidad y dejar la dependencia del gas. Bueno, ahí está, ahí está, Álvaro Ruiz, bueno, ya está, en campaña, en pre-campaña, vamos a decirlo así, en pre-campaña del movimiento al socialismo, viendo un poco cómo va a ser esta definición, ¿no es cierto, Álvaro? Bueno, vamos a hacer el seguimiento, Álvaro, ahora vas a tener que trabajar harto en la pre-campaña, a lo mejor ya vas a tener que bajar unos kilitos, en fin, veremos cómo va la mano. Sí, sí, Rodrigo, así lo haremos, y de pronto también, así como Plus TLT ha hecho una campaña importante para la planta de tratamiento, puede apoyar a la campaña para que consigamos más cosas buenas para Tarija, nosotros siempre apoyamos las cosas buenas para Tarija, pero no apoyamos a ningún candidato en particular, pero damos espacio a todos, o sea que vamos a seguir charlando con vos, por supuesto, querido Álvaro, y con la otra gente, también lo vamos a invitar a Ferrufino del MAS, a los otros candidatos, en un ratito está Johnny Torres acá, o sea que, bueno, gracias Álvaro, un saludo. Gracias, gracias, un saludo a Liliana, a Rodríguez, a todo el equipo y a la población que nos ha escuchado en este momento, es un saludo. Gracias.